Hola a todas, estoy aquí grabando desde mi móvil porque hay gente en el salón y están todos aquí en plan haciendo cosas y hablando entre ellos y bueno, no sé, no me apetecía mucho. Bueno, esto era simplemente un vídeo de update para explicar por qué no he subido todavía las adopciones de Diabolic Lovers. Entonces, dije que lo iba a hacer la semana pasada, pero estuve trabajando 12 horas al día y cuando llegó el fin de semana dije, oh Dios, sí, fin de fin de me voy a poner a jugar. Y entonces en vez de traducir y poner un vídeo de dos horas y media, tres horas traducciones que tardaría cinco o seis horas, pues decidí pasármelo al charter. Sí, porque para eso me lo he comprado. Así que nada, solo agradeceros que, ay que rara en el móvil, solo agradeceros que muchas gracias por los follows que me habéis estado dando últimamente, por visitar mis vídeos, aunque no estoy muy activado últimamente en YouTube. Si esto sigue así, que la gente me muestre que en realidad quiere ver los vídeos, aunque sea un rollazo y tal, pues dedicaré más tiempo a ello. Por ahora, como son vídeos muy largos para colgar las traducciones una vez subidos, lo que voy a hacer es traducirlos en un Word o traducirlos en algún documento y los voy a subir para que podáis verlos, ¿vale? Con fotos de las TGs, creo que se llaman así, y así por lo menos tenéis una idea de lo que van diciendo los personajes. Y si queréis, si me dejáis comentarios en el vídeo, subiré los siguientes capítulos, más bien de los otros personajes, pero más cortos los vídeos y así poder poner los subtítulos sin tardar tanto más que nada, porque se tarda un montón y como yo trabajo y tal, pues también quiero hacer caso a mi Twitch, ¿vale? Me gusta más jugar que traducir, así que nada, hay dos opciones. En los siguientes vídeos, si queréis que siga subiendo Diabolic Lovers, por ejemplo, hay dos opciones. Una, o lo juego yo antes, me traduzco todo y os lo voy leyendo directamente en español, o os subo las traducciones, sí, perdón, me he quedado ahí, eso de levantarse a las 5 y media de la mañana, dos días, no. Os subiré las traducciones, pero en vídeos más cortos, como vosotros queráis. ¿Vale? Entonces nada, voy a subir este vídeo a YouTube para que podáis verlo, para que veáis que no es qué pasa de vosotros, sino que simplemente que para un fin de semana que tenía libre me apetecía ponerme a jugar en vez de tener que traducir y tardar muchas horas traduciendo. La verdad es que me lo he pasado muy bien este fin de semana, me he pasado a lanzarte de entero, que no es muy largo, pero desde que me lo compré no había podido jugar tanto, así que nada, la verdad es que no me arrepiento, lo siento. Así que nos vemos por mi Twitch, que quien no sepa y sea nuevo, por favor, pasaros por la descripción, que seguramente dejaré por ahí el link. Y espero veros por allí y por mis vídeos de YouTube, si dejáis comentarios, queréis que siga subiendo vídeos, pues ya me decís, ¿vale? Pues nada, muchísimos besos, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!